Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. En este bloque del programa les diremos cómo financiar a su pequeña o mediana empresa. Para profundizar más de este tema Andrea Carballo se encuentra en el otro set con un especialista. Gracias Katherine, yo me encuentro en esta parte del set acompañada del economista Arnulfo Urrutia, con él vamos a hablar acerca de cómo podemos obtener financiamiento para emprender un negocio. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación. Háblenos acerca de qué es lo que debe hacer un emprendedor o emprendedora para poder obtener financiamiento para montar su negocio. Bueno, lo primero es estar claro de que efectivamente requiere financiamiento, porque muchas veces el dinero y el financiamiento se vuelve un mito para el desarrollo. Entonces lo primero es estar claro que se requiere y cómo se está claro que se requiere. Cuando sentís que en tu negocio hay una gran demanda, hay mucha clientela y te quedas corto en productos o en servicios. En ese momento puedes calcular de que sí hace falta inyectarle un poco de circulante de inventario para poder dinamizar tu negocio. Eso es lo primero. Ahora háblenos del apoyo que le brindan las financieras a las personas que quieren tener su empresa. Las microfinancieras en la actualidad se han organizado muy bien en esta institución denominada SUMIF y todas ellas coinciden en que no solamente hay que darle financiamiento a la micro y pequeña empresa, sino también asesorarla. Algunos de ellos les ayudan realizando inventario, haciendo ese cálculo que te decía, realmente requieren financiamiento. Lo otro también hay microfinancieras que les ayudan inclusive con sus planes de negocios. O bien les dan asesoramiento técnico específico, por ejemplo el caso de una panadería, una floristería, ese tipo de negocios que bien podés darles capacitación técnica asociado con otras instituciones, se les está brindando porque la intención de las microfinancieras y la lógica es que no deben ellas de estar permanentemente embargando un negocio o una finca, lo que sea, porque ese no es realmente el giro de su existencia, sino más bien es rotar y rotar el dinero. De esa manera es que ellos tienen utilidades. Para las personas que ya tienen su pequeña o mediana empresa y quieren hacerla crecer más, ¿qué es lo que deben de tener en cuenta para poder obtener un financiamiento? Bueno, los requisitos son muy variados, pero hay en general algunos básicos, por ejemplo, tener un año de existencia ya funcionando. Número dos, comprobarte, visita a un oficial de crédito, le llaman generalmente, y se revisa de que realmente tenés dinámica de comercio, que si es una pulpería, el tipo de negocio que sea, que hay una dinámica de comercio de clientela. Lo otro es también tener con qué responder ante un crédito. Generalmente te piden, si te prestan 100, te piden que tengas bienes por 1.5, es decir, por 150 o por 200, ya sea Córdoba o cientos de miles de Córdoba, es decir, el 1.5 o el 2%. Generalmente las pulperías son un negocio en el que las personas están en constante inversión, pero pasa un fenómeno, las pulperías se quedan estancadas, generalmente no crecen. Entonces, ¿qué deben de tener en cuenta las personas que tienen pulperías para que este negocio pueda crecer? Me parece a mí que las pulperías son un fenómeno interesante. Se calcula que pueden haber hasta 80.000 pulperías y el punto que me encanta tu pregunta es porque están tendiendo a desaparecer. Ahora hay supermercados que están compitiendo directamente con la pulpería por precio, entonces yo creo que las pulperías deben de buscar cómo tener un enfoque más estratégico. Yo diría, pues, que hay que pensar en compartir, en unirse. Si en un barrio hay 3, 4, 5 pulperías, comprar todas juntas, la leche, el pan, los productos que venden para que bajen precio. No es lo mismo el que yo compre 100 unidades de un producto a que compre 3.000, 4.000, obtengo un mejor precio. Y por otro lado, yo creo que hasta deberíamos de pensar en asociarnos. De esa manera se puede crecer, en lugar de una pulpería quedarse como pulpería, volver a ser un mini super, una miscelánea como se le llamaba antes. Así que la pulpería tiene, llamémosle dos opciones, o se organiza y trabaja en conjunto con otras o tienden a desaparecer. Gracias por habernos brindado esta información acerca de cómo podemos hacer para obtener un financiamiento, para hacer crecer nuestro negocio. Recuerden las personas siempre tener clara la idea del negocio que desean emprender y para las personas que tienen sus pulperías, siempre tener ideas estratégicas para hacer crecer este negocio. La atención al cliente es parte fundamental de un negocio exitoso. En Managua existe una peluquería para perros muy cotizada. Veamos a continuación cómo atienden a estos clientes de cuatro patas cuando sus amos los llevan a asearse o embellecerse en el siguiente reportaje. Hoy es el día en que Guapo viene a la peluquería canina a ponerse más guapo. Este peludo muchacho viene a este singular negocio desde hace seis años, siendo uno de sus primeros clientes. Conozcamos las estrategias que usan en veterinarios asociados para satisfacer a quienes buscan este servicio. El cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Desde el comienzo ese ha sido nuestro lema, tratar de que el cliente siempre salga satisfecho de aquí. En un principio nosotros comenzamos pequeños, de hecho que yo no nos íbamos a dedicar a especies menores, pero como vimos que había mucha aceptación de los clientes empezamos a ofrecer el servicio de peluquería canina y la gente no lo pedía, no lo solicitaba. Entonces poquito a poco fuimos ofreciendo el servicio y la verdad es que tratando, apegándonos a nuestro lema de que la gente siempre salga satisfecha, hemos tenido gran éxito y la verdad es que a la gente le ha gustado el servicio que ofrecemos. En este particular negocio, quienes atienden a las mascotas también se encuentran algunas dificultades muy caninas que a base de paciencia y entrega logran solucionar para tener clientes felices. A veces los perritos vienen con nudos porque tal vez no se han cepillado adecuadamente o no les dan el cuido necesario, entonces a veces vienen con nudos o con garrapatas y obviamente eso influye mucho en el resultado de la mascota. Una de las ventajas que tenemos aquí es que bueno, todas las mascotas que vienen a peluquería son supervisadas, somos médicos veterinarios, entonces si algún perrito muestra algún problemita de piel o algún problemita de oídos, inmediatamente nos comunican a nosotros y nosotros observamos y se requieren de tratamiento veterinario, ahí mismo se lo ofrecemos. Con las mascotas a veces tenemos también un poquito de, hay algunas que no les gusta mucho y hay unas que se ponen tímidas y otras que se ponen agresivas, entonces ahí tenemos nuestras tácticas para tratar con ellos y que todo sea lo más armonioso y lo menos traumático posible para ellos. La peluquería canina retribuye la fidelidad de sus clientes apoyándolos en su imagen cuando requieren asistir a actividades como campeonatos y también apoyan a animales en situación vulnerable. Parte del servicio que ofrecemos ahorita en la exposición canina que hubo, que fue una exposición canina internacional, muchos de ellos son clientes nuestros tanto de peluquería como de la clínica. Entonces para ofrecerles el servicio nosotros nos trasladamos a Granada donde fue y ofrecimos todo el servicio de peluquería también para que a la hora de exponerlos estuvieran en sus mejores condiciones. Aparte de eso pues participamos en otras, tal vez obras sociales, tal vez más que todo la clínica en ese caso, nos organizamos con algunas fundaciones y hacemos esterilizaciones caninas y todo eso adhonoren, ¿verdad? Ofrecemos nuestro servicio veterinario gratis, incluso donamos anestesias, antibióticos, analgésicos, todo lo que se necesite para estas campañas de esterilización. Este singular trabajo con este buen servicio y buena atención al cliente no solo deja satisfechas a las mascotas y a sus amos, también deja grandes satisfacciones en quien emprende esta labor. Por otro lado pues la satisfacción que deja trabajar con las mascotas que son para mí una maravilla, ¿verdad? Cero resentimientos, es muy satisfactorio trabajar con ellos porque incluso son agradecidos. Hay perritos que vienen con mucho nudo y se sienten mal con garrapatas, esto, lo otro, y después del baño se sienten felices y salen y van brincando y se nota que están satisfechos y van contentos. Entonces eso nos llena de satisfacción a nosotros, más que, bueno obviamente el cliente satisfecho también nos alegra, pero lo que más nos contenta es ver a las mascotas contentas. Sin duda, un buen servicio y una buena atención al cliente son elementos fundamentales para tener un negocio de permanencia exitosa. Es momento de hacer una pausa comercial. Siga con nosotras porque al regresar le daremos recomendaciones de cómo emprender un negocio o de cómo hacer crecer el que ya tiene. Siga con nosotras. Siga con nosotras.